¡Cabrón! ¡No mames! ¡Teníamos la puta copa para ganar, güey! ¡No es un pendejo! ¡¿Por qué lo quitas?! ¡¿Por qué lo quitas?! ¡Hubiéramos ganado nosotros, cabrón! ¡¿Por qué lo quitas?! ¡Vete al infierno! ¡Hubiéras rendido, cabrón! ¡Vete al infierno, eran mis ganas! ¡Vete al infierno! ¡Tú, cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Momento, momento, señores! ¡Aguante! Si tienen ganas de madrearse, existe el ring y lo vamos a hacer en la siguiente función. Y si tienen tantas ganas de mandarse al infierno, yo creo que tengan cuidado porque a lo mejor ahí se les aparece el diablo, ¿eh? ¡Estás bien cabrón!